Pero son muy obsesionados con los números y no hablo de los streamers, hablo de la gente, del fandom, son muy obsesionados, yo seguramente en otros países también son obsesionados, pero acá es una cosa increíble, pero obsesionados al punto de tirarle mierda a otra gente, no es una obsesión sana, no es una obsesión de ver a tu streamer crecer o que se yo, o mantener eso, estar top 1, 2 o 3 y decir ah que bien, no? Si no es una obsesión tipo de, no sé, le tiro mierda al que está abajo o le tiro mierda al que está arriba de mi streamer favorito, no es una obsesión sana, me entiende, entonces está mal, hay gente que dice bueno pues en TV Top también existen stats y están todos los streamers y ya, no se puede hacer nada, se tiene que convivir con las estadísticas, pero pues estás hablando de una industria hispanohablante en donde ya los streamers son tan grandes, que pues eso de la toxicidad habrá, pero uno que otro pelotudo de mierda, pero pues ya son grandes, ya estamos hablando de Divide, Auronplay, los que salen en el Top, el Shokas, nadie se va a arañar porque un día sale uno arriba, otro abajo, ya se acostumbró, digamos la comunidad a ver un día Auronplay arriba, y ahora si ven a Spring arriba, pues la gente no se pone intensa, no empieza a decir ah este ya le ganó el Spring, es el mejor youtuber, el mejor streamer, me dejo entender, o sea no están ahí, no? O sea ya lo superaron, pero en Perú como esto es nuevo no lo superan, es una mierda, no lo superan, no lo superan, seguramente hay uno que otro tontolón, no? Diciendo ah Spring está rompiéndola, pero obviamente es parte del Minecraft extremo y demás, y eso, mi King, no dejes que te afecte, no, no, no me afecte en absoluto, solamente doy mi opinión,